Premiarán el esfuerzo y las mejores notas. 25 estudiantes de secundaria de Pérez Celedón serán reconocidos por la excelencia educativa. Serán los mejores 5 promedios de los grados de undécimo y duodécimo nivel del Liceo Académico Sinaí en su modalidad bachillerato internacional, Liceo Unesco modalidad académica diurna, el Colegio Técnico Profesional Sainzidro en su modalidad técnica, el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana en Pedregoso también en su modalidad técnica y el Colegio Científico sede una región brunca en su modalidad científica. La actividad será el viernes 20 de agosto a partir de las 10 de la mañana en la sede regional del MEP en Pérez Celedón y es organizada por el Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir. El cantón de Pérez Celedón en los últimos 10 años a nivel nacional, sus estadísticas de niños y jóvenes de alto rendimiento del 90 al 100 lo ubica en un tercer nivel a nivel nacional. Eso nos ha motivado para que los encuentros de excelencia nacional Eco Verde que hacemos cada año en San José, en el Tecnológico de Costa Rica, hoy lo traigamos al cantón y reunir 25 jóvenes de alto rendimiento de 5 colegios modelos inicialmente, donde los jóvenes van a recibir conferencias en el tema de emprendedurismo, innovación, protección del ambiente y desarrollar la cultura orgánica en el cantón a través de huertos escolares en los colegios, así como también desarrollar en los jóvenes la cultura del pensamiento a través de la lectura. Donde se van a escoger a los mejores, un grupo de los mejores estudiantes de la Dirección Regional de Educación, de varios centros educativos y se les va a hacer un reconocimiento por mantener la excelencia académica en estos tiempos especiales en que nos encontramos como planeta y reconociendo que estos jóvenes han hecho esfuerzos extraordinarios a mantener la calidad educativa desde la educación en sus hogares, en condiciones totalmente adversas. La fundación tiene como objetivo reconocer esa excelencia en la juventud, en la niñez, esta es una segunda etapa que tienen. Y el colegio científico, obviamente, cuando fue invitado, nos comprometimos con esta juventud también para reconocer los esfuerzos que se hacen en estos tiempos. La intención del programa también es crear brigadas verdes en estos colegios seleccionados. La idea de nosotros es que en conjunto con empresarios de excelencia del cantón vamos a crear cinco brigadas verdes, cada una integrada de 50 a 100 jóvenes de alto rendimiento para que ellos dejen un legado en su colegio de crear los huertos escolares que hace 50 años existían en nuestro país y que hoy estamos retomando con estos proyectos y hacer cada día más verdes el gran cantón de Pérez y León. Cada uno de los estudiantes buscaría más jóvenes que participen en una serie de actividades ambientales en sus centros educativos. Queremos nosotros que estos cinco líderes que son de excelencia de cada colegio, cada uno lo repliquen con 10 jóvenes para llegar un total de 50 jóvenes más, o sea que 50 más 5 son 55 y que estos jóvenes lo repliquen con 10 más. Entonces a todos estos jóvenes se les va a ir entregando el librito verde de cómo manejar desechos, reducir, recitar y reutilizar, de cómo hacer abonos orgánicos en sus comunidades y de cómo sembrar huertos y jardines botánicos en nuestros colegios. Esta es la primera vez que esta iniciativa se trae al cantón. Gracias.